El tema de la marcha por la no violencia Así es, buen día a toda la teleaudiencia amplia, cada vez más amplia con la gente de Rosario que ya se comunica habitualmente también por teléfono, ¿no? Así es Qué bueno, qué bueno saber que llegamos a tanta gente ahora, que habrá más, ¿no? Mucha más gente Bueno, los temas, el marco general de la marcha mundial para la no violencia sigue y sigue alegre y sigue cada vez mejor, con cada vez más adhesiones en todo el mundo El 2 de octubre Pero se van preparando en ese contexto infinidad de actividades Este año se realizan de nuevo los foros por la paz y la no violencia en distintos países También se realiza el primer simposio por la ética en el conocimiento Eso se va a desarrollar, ambos se van a desarrollar ahora en noviembre Primero el foro Argentina no violenta en Buenos Aires Tercer foro latinoamericano Y después el simposio ética en el conocimiento en la Universidad de Mendoza Con actividades tanto en la Universidad como en el Centro de Estudios Humanistas de Punta de Vacas Ese parque que hemos visto a veces también va a ser sede de este primer simposio de la ética En el conocimiento en el conocimiento que va a nuclear a científicos, filósofos, pensadores y educadores de todo el planeta A replantear cómo hacer para inducir desde el pensamiento, desde la ciencia, los cambios en función también de quitar violencia a la educación A las formas intelectuales en las que instrumentamos lo social en distintas partes del mundo Bien, así que estamos trabajando mucho para hacer ese día, ¿no? Muchísimo Y aquí en la zona tenemos muy pronto la Semana de la No Violencia La Semana de la No Violencia es del 2 al 10 de octubre Donde fundamentalmente en Rosario, como cabecera de esta región, va a haber mucha actividad El día 2 de octubre en la Plaza Pringles, Pleno Centro de Rosario Entre las 5 y 9 de la tarde, o 5 de la tarde, 9 de la noche, va a haber actividades en Plaza Pringles Con actuación de artistas, con murgas y con muchas personas leyendo proclamas, manifestándose Personas, asociaciones, instituciones, delegaciones gubernamentales también Todo el mundo puede participar Y esperamos, como ahora vamos a entrar en las actividades de acá De nuestra zona de donde estamos emitiendo, que es San Lorenzo, Puerto San Martín Esperamos contribuir nosotros también desde esta zona con algunas proclamas Con algunos manifiestos, con ideas y sugerencias Tanto para el 2 de octubre, como para el foro que se va a realizar En cuyas mesas, seguramente va a haber gente de San Lorenzo y Puerto San Martín Y Fralí Betrán y Timbúes también participando Bien, Gabriel, vamos a hablar de que la gente quiere participar Y en este medio también, la gente se comunica con nosotros, tenemos gente en línea ¿Perdoname, vamos a atender? Dale, dale ¿Quién está del otro lado? Sí, hola, habla Marcela de Villa Gobernadora Bienvenido, Galvez, en esta ocasión Gracias, corazón, hasta luego Gracias, Galvez, Villa Gobernadora, por dejarnos entrar en su casa, por una ventana, por donde sea Y entramos y nos acompañamos mutuamente Ahora sí, Gabriel, disculpanos Bueno, voy a saber un poquito la palabra, porque yo me engancho y no la dejo hablar a Irene, que me acompaña Gracias a ella es que se está desarrollando en Puerto San Martín Todos los jueves, de 9 a 10 de la noche, una reunión semanal En la que hacemos experiencias de trabajo interno, desarrollo personal Y vamos también un poco complotando la organización de estos temas de la Semana de la No Violencia Y esa tiene para comentarte dos cosas Atención gente de Puerto San Martín, porque ya está en las calles, el Puerto Mío Coméntale Buen día Hola Irene, buen día Quiero comentar que se salió del Puerto Mío Es un diario que hace cuatro años que está en la zona Tenemos 4.500 tiradas diarias Se distribuyen 4.000 familias Y quería comentar que tiene la parte cultural, la parte de deportes También está lo del día de la primavera, que se realiza en el campo municipal Así que tienen programado ya algo para el día de la primavera en Puerto Exacto, que es el 21, que empieza a las 10 de la mañana, con grupos locales Y además, como cierre, va a tener a Dalila y a María Pereira Bien, así que mucha movida en Puerto también Y además, quiero comentar que se encuentra en el diario la lectura recomendada Que a todo el mundo le está gustando muchísimo Y lo del foro Foro sin violencia También lo que estamos para hacer en esta zona Y al respecto, Irene, como docente que es Estuvo elaborando unas prolijas cartas Que ya están distribuidas en las escuelas de Puerto San Martín Se están evaluando La mayoría se ha dicho que sí Pero hay algunas formalidades que cumplir Para que todo esto siga los pasos correctos ¿No es cierto? Y se han luego desarrollado unas jornadas ¿Cómo es eso, Irene? ¿Cómo es que se hace? Estamos llevando la propuesta de la jornada de la no violencia a las escuelas Nosotros queremos empezar la semana que viene A partir del 22 de septiembre para culminar el 2 de octubre Con todo lo que hagamos Ya sea, vamos a pasar los videos Vamos a hacer charlas, reflexiones Y con lo que se haga, las conclusiones Iríamos a llevarlo al foro Al pasar el indio Con la declaración de estos chicos Y si no, compañera también sería mejor Y llevarlos al foro Para que se manifiesten Ellos en las mesas temáticas que se van a encontrar ahí Con las mesas que están Las de discriminación barrial Violencia Educación Todo referido a los temas de estudiantes Ellos con lo que elaboren Lo presentarán en las mesas Qué bueno conocer los pensamientos de los chicos Con respecto a esto, ¿no? Son muy lúcidos, pienso mucho Te invito a que veamos uno de los spots que trajimos Si puede ser, o tenemos Primero está el gallo Primero me parece que tengo gente del otro lado Gabriel, después vamos Ahí está, ¿ves? Eso no es el teléfono ¿Quién está del otro lado? Buen día Hola, buenos días Alicia Miguel Díaz te llama Hola Miguel, ¿cómo estás? Qué sorpresa Es una alegría escucharte, oírte y verte Porque bueno Miguel, muchas gracias Bueno Alicia, no Un abrazo grande a tu padre Porque es una de las personas que también la llevo a mi corazón Pero muchas gracias Bueno, hasta siempre Estás anotado para los concursos, Miguel, ¿eh? Muchas gracias Para los sorteos Un beso grande Adelante, suerte Gracias Chao, chao Miguel Díaz con nosotros También es un emblema aquí en San Lorenzo Tiene que ver con el folclore, con nuestra cultura Lo hemos tenido acá Y bueno, que se contacte con nosotros Por teléfono, está bueno que eso ocurra Ahora sí, Gabriel, las imágenes que decías Así es, permítime recordar que los jueves De 21 a 22 Nos reunimos A complotar estos temas que estamos organizando en la zona Y también a tener experiencias de crecimiento personal Eso es en la casa de la familia Smith Buenos Aires 925 925 de la calle Buenos Aires En Puerto San Martín Y el teléfono para anotar Si uno quiere preguntar algo Anotar simplemente para participar Es libre y gratuito Es 42001 de San Lorenzo O sea, de esta zona El teléfono 03476 42001 Ahora sí Vamos a ver Gracias a la gentileza de Mauro El spot 1 que trajimos para compartir con ustedes Y luego te contamos un poquito más Cómo va a ser esto en las escuelas 2 de octubre Día internacional de la no violencia La gente está diciendo en todas partes Que la guerra es un desastre Que la guerra es un desastre Tenemos una oportunidad de la paz Para evitar la catástrofe atómica futura Debemos trabajar superando la violencia hoy Retirar las tropas invasores De volver los territorios ocupados Desmantelar los arsenales Estas son las urgencias del momento Esta es la causa De las mujeres Y hombres Valientes 2 de octubre Día internacional de la no violencia Soy Víctor Piccinini Presidente de la comunidad para el desarrollo humano Estamos organizando junto a otras instituciones El día 2 de octubre El evento por el día internacional de la no violencia Poner de manifiesto que aquellos que estamos trabajando Por una sociedad sin violencia Queremos resaltar las figuras de Gandhi De Luther King Y de Silos Como máximos exponentes de la no violencia contemporánea Hola soy Gastón Paul Quiero adherirme Y acompañar en el día internacional de la no violencia A todos aquellos que creen que todavía Un mundo sin guerras Sin violencia Y sin golpes Es posible Salud Y paz Para todos Bien Con un poquito de suerte Estos spots Este y otros parecidos Van a estar rotando Por las elecciones de esta señal De aquí hasta Que finalice la semana de la no violencia En octubre Irene va a comentar un poquito Atención docentes Que nos están viendo Porque más o menos esto Es lo que vamos a hacer En las aulas En esas dos horas Cátedra más o menos Que va a llevar ese trabajo En las escuelas Bien Lo que queremos lograr Es trabajar para fortalecer Potencia y multiplicar el diálogo Creo que la base de la violencia Es la no comunicación Creo que la base Viene por ahí Y entonces Llevamos la propuesta de esta Y además Hacer el taller En el sentido de que Vamos a presentar Videos De los grandes pensadores Por la paz Y la no violencia Ya sea Luther King Mahatma Gandhi Y otros Y además de ahí Sacar Y como lo que vimos recién Los artistas nacionales Las reflexiones De estos representantes De estos actores Que también están comprometidos Con la no violencia Y de ahí Hacer una charla de debate Con estos chicos Y realizar las conclusiones Para poder llevarlas a la altura Bien Muy rico va a ser Claro Conclusiones escritas Afiches Que se van a hacer en las escuelas Y se van a pegar en el barrio Caminatas En fin Hasta donde nos permitan Llegar Las posibilidades de cada escuela Los permisos que tengan Y los tiempos que nos den Video Charla de debate Reflexiones Abrir el tema Del estudio de la no violencia Y cerrar con el símbolo de la no violencia Convocar a todos El barrio Para hacer El símbolo de la no violencia Esto que estamos viendo Son fotos De lo que se hizo el año pasado Para esta fecha Es la formación De símbolos de la paz Y símbolos de la no violencia En distintas ciudades del planeta Esto va a volver a suceder Durante el día 2, 3, 4 de octubre Y fíjense que lindo que es Ni el fin de las ideas Ni el fin del hombre Porque no es tan poco El triunfo definitivo De la maldad Y la manipulación Por eso es que podemos Intentar siempre Cambiar las cosas Y cambiarnos A nosotros mismos Este es el intento Lo que vale la pena vivir Porque es la continuación De las mejores aspiraciones De la gente buena Que nos ha perseguido Es el intento Es el intento Que vale la pena vivir Porque es el antecedente De las futuras generaciones Que transformará al mundo Lindo la frase de esa final Lindo, eh Lindo y muy emotivo Ver toda esa gente Tanta gente junta Eso hemos logrado Los humanistas Y cientos de organizaciones Alrededor del mundo El año pasado Lo vamos a hacer este año Lo vamos a hacer el próximo año Hasta establecer un nuevo nivel Consolidado de conciencia Acerca de la importancia De la convivencia en paz Que no solo se crea Como un ideal lejano Sino que se vaya construyendo Peldaño a peldaño Como una realidad Que puede ser vivida Como algo tangible Como algo posible Y no como el día de Eh gente Me gustaría Si Si Mauro lo tiene en punta Y tenemos tiempo Que nos despedamos con Con Yo tengo un sueño Que es la El más famoso De los discursos De Luther King Pero Antes Dejamos recordar Que nos reunimos Los jueves De 21 a 22 horas En Buenos Aires 925 Puerto San Martín Y que Si alguien quiere Comunicarse con nosotros Es 03476 42001 O un celular De Rosario 0341 156 695 225 156 695 225 El celular Para mensajes O comunicarse Directamente con nosotros Para participar en las reuniones O para sumarse A las actividades Del Día de la No Violencia Muchas gracias Gracias a los dos Nos volvemos a encontrar El próximo martes Y ahora si nos despedimos Este Con material que trajo En este caso Gabriel Gómez Fiori E Irene Smith Muchas gracias A las dos A la Internación No Violencia Esta es la manera Que nos vamos a salir De esta noche De esta noche De la noche De esta nación De esta nación De una mejor nación Significa que Que nos podemos Estudar Y De la oposición Sabemos que No vamos Aceptar Injustice We will stand up Against it With our lives We will never Stoop down To the level Of violence And hate We will come To that point We will be able To convince him That a new world Is emerging We feel also That one of the Great glories Of American democracy Is that we have The right To protest For right This is a Non-violent protest We are depending On moral And spiritual forces Using the method Of passive resistance Even if we have To receive violence We will not return Violence 2 de octubre Día internacional De la no-violencia Acordate El 2 de octubre Esto tiene que valer La pena Por vos Por tus hijos Por tu vecino Por tus amigos Por todos los que Estamos vivos Tiene que valer La pena Tenemos gente Del otro lado Que se comunica Con nosotros Hola ¿Quién habla? Hola Soy Delia Hola Delia Mucho gusto ¿De dónde sos? ¿De dónde Wooden Día 나타� De la luz Si